El Prodigio ¿Quién no dice una mentira por cancelar un amor? ¿Quién me inventa la escarieta por evitar mi dolor? ¿Quién no se baña los labios con otros que se van a morir? ¿Quién no cae ante el deseo y termina siendo infiel? Recordar todo en silencio Como estrella nos sentimos Pasó que nos abrimos Con silencio comparamos Que alzada la garanta Y que alzada la amenaza Con sentido nos condena Los tortureros de la cara Quiero saber si el mejor Mi piel es verde de relajo Se pareció grande a ti Que no te guardo En mi cuerpo el deseo Que es largo de tu alma Sentí la necesidad De tener que entregar Sentí mi adolescencia Besor De poder que te volvamos Te vuelvo Te vuelvo Como llegar a la casa Y me lo de mi viaje Como empezar a cantar Después de mi estar Como adelantar las caricias Cuando nos pensamos No sentirla Antes de hacer esta canción Después de amanecer Como si la lluvia cayera Sin pensar Y cuando el sol Como si el sueño se realizará Desde vivir Como si la lluvia llora Antes de nacer ¿Vale la mamá? Se pareció Que nunca llamaban por igual Y la misma brisa Cuando se olvida en la final Ya salí de la sonrisa Me pareció importante Sentí miedo Sentí el peso De quererme enamorar Otra vez Alegría México ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Se sabe de caro! ¡Vamos a hacerlo! Y no podría decir No puedo suicidar Que no sé lo que estoy en este caso Con ese motivo y la canción de mi fracaso No podría decirle otra cosa si la veo Me extraño y lo siento Y no podría decirle otra cosa si la veo Que lo siento ¡Qué rico, bello! Muchas gracias